Estás escuchando Fusión de Ritmos Punto es Punto TN Y en la vez tan linda Y en la vez tan bella El ritmo y el sabor que nos distingue Y nos te vas No, 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 no De San Luis Potosí México Sonido Y en la vez tan bella En la playa de Marbella Bailamos esta tamborera En la playa de Marbella Sonido Killer De San Luis Potosí México Y en la playa de Marbella Y en la playa de Marbella